Mamá, ey Esto es, para una persona Que ya no es especial Ella escogió su camino Y al principio le fue bien Pero ahora se está arrepintiendo Y yo no me arrepiento de lo mío Porque estos cabrones Me lo maman, se desparraman Cuando vengues de la cubana Hablan de Yudiana Y sin cojones ya me tienen Aprendí que en el mundo hay muchas más mujeres Que merecen calor Alguien con valor Pa' que las valoren y no las descojonen Que sea de lo que le causa risa en todo momento Y al final del día se acerca el mal firmamento Parecido a tiempo en que aguanto el tiempo Y no me dejo llevar por los viejos sentimientos Me he convertido hoy más duro que una roca Aunque muchos dicen que mi vida es loca Lo que ellos no saben es que a todos les toca No lo digo por cantar o por mover mi boca Cuando llegue el día En ese preciso momento Cuidera de las palabras se llevó el viento Porque nunca quieren comprender Porque siempre buscan sin saber Porque me miran así Diferente Y no me dejan vivir Y no me dejan vivir Tranquilo con mi gente Porque nunca quieren comprender Porque siempre buscan sin saber Porque nunca química ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nuncaけ Porque siempre buscan sin saber porque me miran así Porque no me dejan vivir Porque no me dejan vivir Và capición Tranquilo con mi gente Mami, ya no te veo Y ya no tengo sentimientos Los reflejos en el espejo O están todas revueltos Porque el día en si te fuiste Me dejaste muerto Es un proceso De los metiches De tu cuento Ahora que pasa, tu a mi me extrañas, pero no caigo en tus mentiras de pirañas Tu me engañabas con cabrones no hace falta, y si me llames no esperes de que engancha Me he ido, en un par de viajes lejos, para olvidarme de tu cara me he rompido huesos Por lo que has hecho a mi gente no le has dado el pecho, y las montañas que he subido para estar de regreso Ahora me ves, estoy feliz no te lo crees, me saludas con un beso y no te dejé El respeto que le tengo a mi nueva mujer, es algo grande que la estrella se la bajé Tu te enojaste, y te largaste, me sonrío porque tu no me olvidaste Ahora que pasa, me quieres solto a ti, lo nuestro terminó aquí Ahora que pasa, nena yo te lo advertí, que ella me iba a buzlar de ti Ahora que pasa, me quieres solto a ti, lo nuestro terminó aquí Porque nunca quieren comprender Porque siempre juzgan sin saber Porque me miran así, diferente Y no me dejan vivir Tranquilo con mi gente Porque nunca quieren comprender Porque siempre juzgan sin saber 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 Porque siempre juzgan sin saber